Santiago Ruiz, bueno, comentanos de qué fueron las novedades sobre este torneo nacional Copa Ciudad de la Rioja que se va a realizar en la semana de mayo. Bueno, el torneo que vamos a vivenciar acá en la provincia la semana que viene es un torneo que está dentro del marco de un fomento que está haciendo la Asociación Argentina de Polo de lo que es el deporte dentro del interior. O sea, es como una movida de federalización del deporte en todo lo que es el país. Y la propuesta es un torneo de handicap a cuatro goles por equipo en donde participarán equipos de lo que es la zona en la que la Rioja participa que es la Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. Vendrá un equipo de Santiago del Estero, dos equipos de Catamarca y uno de la Rioja. ¿Cómo ves que se promueva de pronto este deporte, esta disciplina acá en la Rioja? Que si bien tiene actividad, no está muy difundido, digamos, en general. Sí, para mí es muy importante por muchos sentidos. El polo es una actividad que genera muchos puestos de trabajo, genera una movida muy importante que por ahí no se ve mucho, que tiene que ver con el cuidado de los animales, con el mantenimiento de los lugares, con lo que es el entrenamiento y el criado de los animales también. Así que para mí es muy bueno. Desde lo deportivo también tiene cuestiones o implicancias que están relacionadas al turismo y a la promoción de la cultura, del lugar donde se practica el deporte. Es un deporte que trabaja mucho con jugadores que vienen de afuera, porque Argentina es a nivel mundial el máximo exponente, el país que tiene los mejores jugadores y las mejores crianzas de caballo. Así que es como cualquier lugar en donde se diga que se juega polo en Argentina, en el mundo, es como muy valorado. Así que desde muchas aristas creo que es muy bueno que se difunda y que se fomente el deporte. ¿Cuáles son los horarios y dónde se va a realizar esta venda? El torneo se realiza en Tigres Polo Club, que es por la ruta 5, pasando la caminera, entre 1000 y 1200 metros sobre la mano derecha, la curva. Los horarios no los tengo muy claros. ¿Catorce horas? ¿Catorce horas? A partir de las catorce horas ya estarán dándose los primeros partidos. Bien, Pablo Velás, a mi querida que estará en nuestra intervención, el aporte de la cultura gastronómica de Los Ángeles, lo viene trabajando funcíamente. Contanos cómo va a ser el deporte, qué tiene que parar para que va a estar uno a otro día. Bueno, antes que nada, buenos días. Gracias por permitirnos este espacio. Bueno, nosotros venimos a hacer nuestra intervención gastronómica como ya hace varios años con este deporte, el cual creemos que es muy importante y muy novedoso para la provincia. aprovechamos también para invitar a la gente a que se acerque, a que vea de qué se trata, a que conozca cómo son los caballos, de qué manera son tratados los animales, que la verdad que se los trata con un cuidado tan particular. además, cómo los jugadores desarrollan este deporte, que es muy interesante y muy, repito, novedoso para la ciudad. Desde nuestro lugar, hacemos una intervención gastronómica, brindando nuestro espectáculo de Cocina a la Llama, digamos, a donde la gente, tanto el día sábado como el día domingo, va a poder disfrutar de nuestros menúes. El sábado, junto a una actividad que va a ser una fiesta electrónica Happy Beat, que ya es una fiesta conocida en lo que es La Rioja, digamos, la ciudad, y el domingo hacemos el almuerzo de campo, con el juego de las finales y la entrega de premios, digamos, de lo que va a ser el torneo. Si alguien quisiera, por ejemplo, participar en el almuerzo de campo, ¿tiene un costo esto? El almuerzo de campo tiene un costo de 800 pesos, donde incluye todo el almuerzo, tanto de entrada principal como postre. Van a poder acceder a la degustación de todas las comidas a la llama que vamos a estar llevando adelante. Esto es el día domingo, y bueno, pueden reservar ya su lugar a través de los teléfonos del restaurante, ¿no? Y bueno, también aprovecho para invitar a la Happy Beat, que no es menor, que es una fiesta electrónica, que va a acompañar este evento de polo el día sábado, a partir de las 13 horas, ya se puede acceder a la Happy Beat. Eso tiene un costo de 200 pesos la entrada anticipada y de 300 pesos la entrada en el lugar. Vamos a contar con la presencia de un DJ de Córdoba, Juan de Minicis, y bueno, y DJ locales como Francisco Basso, Valentín Polisi, y bueno, algunos más que van a acompañar. La verdad que la actividad este año, tanto el juego del polo como las actividades complementarias, son súper llamativas, súper novedosas, y bueno, también recuerdo que el domingo la gente se puede acercar. La entrada al predio es libre y gratuita para ver los partidos y pueden llegar a llevar su mate, a compartir un momento con familia. Incluso el domingo durante la premiación está la gente de Dinastía Hípica que nos van a hacer demostraciones a caballo de destreza. Así que bueno, es muy interesante la actividad para ese fin de semana del 25 de mayo que tenemos sábado feriado como para hacer un aporte a nuestra ciudad, ¿sí? Muchas gracias.